Hay paz y serenidad en la luz. A la luz, niños, tenéis que dirigiros a la luz. Me ha elegido esa mano grande de metal de ahí arriba. Puede tener efectos secundarios como se queda de la boca, náuseas, vómitos, retención de líquidos, prurito rectal doloroso, alucinaciones, demencia, psicosis, coma, muerte y helitosis. La magia no es para todos. Consulte con su médico o farmacéutico antes de su utilización. Hola a todo el mundo, soy Kelesen del canal Overla de Mil. Y después de ver los efectos secundarios que puede tener la magia, decidí jugar con la raza más bruta que existe, que son los orcos. Claro que ya, segundo momento, el trabajo terminado. Y la verdad es un gameplay que me gustó muchísimo. Porque el empresario era bastante bueno, tenía un control de tropas importante. Las manejaba muy muy bien, aunque bueno, los héroes le murieron bastante. Y demás. Pero eso es, no porque es José Malo, sino porque yo soy, bueno. Bueno, aunque también veréis un par de novatadas que tengo y demás. Muy frecuentes en mis gameplays. Así que, vamos, como siempre, lo primero de todo, maestro de espadas para empezar. Para empezar bien el día, ¿vale? Con alegría, guarrearle aquí como veis y matarle peores. Una de las estrategias más comúnmente utilizadas por los orcos. Trabajo terminado. Y después de esto, de que llegase un héroe y demás, sacaré el segundo héroe, el troll que va curando, que todavía no me ha curado. Sí, el... No, no me ha curado. Sí, el... La verdad, es un héroe bastante bueno. Viene muy bien todo el tema de jurar y demás. Y el totem que saca, que lo que hace es ir... Y bueno, no soy peñita, es que me ha curado y me hacen daño. Y bueno, ahí veis. ¡Eh! Me ha cruzado con su héroe. ¿A dónde irá, digo yo? Pues nada. Eh, aprovechando que esta lo diste, me voy a atacar la tuya. ¿Vale? ¿Te parece bien? Bien. Pues... Un gameplay también bastante sencillito, aunque el enemigo... ¡Eh! 17 minutos, me ha costado terminarlo. ¡Nos atacan! Eh... Muy interesante. Como os he visto, su héroe he murido bastantes veces. Muy rápido reviviendolo, es nada. Y tal. Así que... Un video activo. Por cierto, antes he jugado una partida de una hora, una cosa así. Contra un buen hombre que me usaba a los humanos. Y la verdad es que, a pesar de que no he hecho unas partidas que son excesivamente largas, me lo he pasado muy bien. Ha sido una partida muy, muy divertida. El rival ha utilizado una estrategia impresionante. No la había visto nunca, nada así. Será porque no juego mucho en torneo, si demás, supongo. Pero... En serio, muy buena, muy divertida, me ha gustado mucho muchísimo. Y... Yo os digo, creo que dura exactamente 45 minutos. Así que... No sé si subirla al canal y demás. Y a ver si haciendo las cámaras rápidas y tal... No consigo bajar a 15, pero bueno. Sin igual, os traigo... Algunos clips y demás para que podréis verlo. Y bueno... Aquí ya tenemos un ritmo en la partida. Unos cuantos grunts, unos cuantos trolls para este rival que va curando. Que por cierto, en esa partida de una hora que he estado hablando, lo he llegado a subir a nivel 6. Y tiene una habilidad que me parece bastante buena. Y es que durante 30 segundos hace vulnerables a todas las unidades... Que estén cerca de él, ¿vale? Menos a sí mismo. Y combinando... Vale, aquí. Cuidado. Vale, cuidado. ¿Vale? No, por la cosa que no puedes cambiar, ¿no? Cuidado. Sí, bueno, al final se muere. Lo que os decía. Combinado con el maestro de espadas... Un combo bastante bueno. Lo haces 30 segundos en vulnerable. Y cuando él está en nivel 6, tiene el torbellino de cuchillas. Que es una bestialidad. Que hace un montón de daño a todas las unidades que están alrededor suya. Ediciones y movidos y tal. Lo cual lo hace impresionante. Así que en esa partida me sirvió bastante bien para derribar un ejército. Pero no os podéis hacer una idea. La de todas las que tenía. Vale. Y bueno, aquí ya en la recta final del gameplay. Último, penúltimo ataque de su base. No me acuerdo. Ya he conseguido eliminarla a casi todas las tropas que tenía. La situación es muy controlada. Ahí veis como se escapa a él. La que vuelve. Sí, al final va a acabar por. Así que no, pero no me estoy volviendo a ti en fin. Una partida también bastante decente para mí. En lo que personalmente respecta. Porque al estar pillándole un poco de hostia a los orcos y tal, cada vez que voy a prenderlo más o menos. Se me había combinado. Y aquí ya, bueno, veis. Haciendo el plumeo definitivo de la base. Acabando con ella. Lo que estoy aquí a las unidades de los orcos. Me gusta pasar un momento los trolls para que son y lo rápido que salen y demás. Muy buenos. Y aquí, atención, si es el partidino, este queda fuerte y lo rápido que más estamos esperándose. Hacía, bueno, si hubiese sido milita o maravilloso, vamos, pero no lo sé. Y aquí, cuidado, es el de invisibilidades. Exista como... Hay el punto de invisibilidades o no hay, de tu cuenta. Mientras que yo voy a prenderlo para acabar con su base. Ahí veis los tuitas de las tiendas con la utilidad de... De cazador de sombras. O sea, hay temas que me contienen. Bueno, yo creo que es cazador de sombras, por ejemplo. Y aquí veis. Vuelve con su héroe enseguida, ya. Mientras está en Baytonspoten atacando. La base la tenía bastante bien definida, con las madrigueras y tal. Pero bueno, aquí ya veis que no tenía muchas ganas de jugar. Porque tenía ahí peones, activos, y demás. Podría haberse... ... ido y dejarme... Mira, y aquí, jugando a su héroe. Se vuelve a hacer invisible. Va ahí, me ha mandado un peón, creo. Y aquí, cuidado. ¡Ninja! Bueno, espero que os haya gustado el gameplay. Le like por todo ese tema. Consejos en los comentarios. Y aquí tenéis las puntuaciones. Adiós.